Desde iniciada la crisis del coronavirus, las ollas comunes se han vuelto una forma de poder garantizar los alimentos para un sector común de una ciudad que generalmente vive los estragos más duros de falencias económicas aquejadas por la emergencia sanitaria. En Puerto Montt, varias de ellas se realizan en diferentes puntos de la ciudad. Una es la del Campamento Nuevo Amanecer del sector Villa Artesanía, donde hace algunas semanas le mostramos el esfuerzo y la unidad que tienen para llevar adelante esta iniciativa que beneficia a los vecinos de dicho sector. Por esto y a través de una iniciativa de la ONG Alegría para mi Ciudad, ha decidido llevar adelante una campaña denominada Por un Mejor 18, donde buscan cumplir una meta y así asegurar la entrega de almuerzos para los vecinos del sector durante los fines de semana del mes de septiembre. La idea de poder ayudar al campamento Nuevo Amanecer surgió principalmente porque como fundación no estamos ajenos a lo que está ocurriendo el día de hoy en nuestro país y obviamente también a nivel regional. Por lo cual quisimos poder aportar con nuestro granito de arena e ir en ayuda de algún lugar que lo necesitara. Es por esto que mediante diversas averiguaciones y ayuda de algunos colaboradores de nuestra fundación es que llegamos al campamento de Un Nuevo Amanecer. Ya ahí nos enteramos que ellos estaban realizando ollas comunes los días sábados y domingos del mes. Y también nos enteramos conversando con ellos de que en el fondo ellos trabajaban día a día. Según lo establecido dentro de la planificación de la ONG, se espera juntar una importante cantidad de alimentos para que así los vecinos de este sector puedan tener un almuerzo asegurado durante los fines de semana del mes patrio. Pudiendo hacer con ello una proyección de ayuda mensual, ya de poder asegurar estos ocho días al mes de alimentación para las 85 familias que conforman este campamento. Ya para eso lo que estamos trabajando en estos momentos es la campaña por un mejor 18, ya en la cual armamos una minuta. Y con eso estamos reuniendo distintos alimentos que van a ser parte de estas comidas que van a ser entregadas a la familia. El llamado a cooperar se ha estado promocionando a través de las redes sociales, donde el periodista Carlos Zarate ha dado a conocer esta importante iniciativa que beneficia a los vecinos de un importante sector de Puerto Montt. La idea de Conversando para ayudar surge de la necesidad de apoyar a aquellas obras que no tienen mayor difusión, que pese a que lo intentan no entran en los grandes circuitos de comunicación. Y por eso creé este espacio todos los martes a las 20.30 para ir destacando una obra que puede ser una olla común o puede ser una agrupación en beneficio o algo que necesita que la gente que sigue mi cuenta se entere y pueda participar. Los vecinos y dirigentes son los más contentos con una iniciativa que busca asegurar su bienestar durante las fiestas patrias más complejas que se recuerden en los últimos años. Con el presidente y la directiva tomamos la decisión de implantar la ollita, empezamos de a poco abajo con la ayuda de otro amigo igual, de otro amigo de otra olla, una olla itinerante. Y logramos captar la ayuda de aquí y por allá, de varias personas más y que esa fue la instancia del inicio de nuestra olla común. Ahora, ¿cómo lo recibimos? De muy buena manera, muy buena manera, una gran ayuda para todos, para nosotros mismos, para todas las familias que están con nosotros aquí en el campamento. Y esta ollita, en este momento, para 150 personas la cantidad, la cantidad. Esperamos que en un tiempito más podamos abarcar un poco más con la ayuda de aquí y que podamos recibir de ustedes mismos. Para ser parte de esta iniciativa, la ONG Alegría para mi Ciudad ha puesto a disposición una serie de cuentas bancarias para así poder ser parte de esta iniciativa que busca entregar una luz de esperanza en medio de la crisis que ha llegado a quejada producto del COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!